El Museo Fiestas del Maíz avanza en el proceso de fortalecimiento gracias al apoyo de la comunidad. Muestra de ello la ampliación de cada una de sus colecciones, la cual se ha logrado a través de las donaciones. Desde el año 2015, en compañía de la Corporación Fiesta del Maíz, el Museo Fiesta del Maíz y la Administración Municipal, se han ido recolectando una serie de elementos que tienen como fin dar a conocer la historia de la Fiesta del Maíz. Estos elementos pueden ser fotografías, pueden ser también objetos, pueden ser muchas veces incluso cosas que tengan personas que han manejado la fiesta o que han tenido esa parte de manejo de algún desfile. El Museo Fiesta del Maíz cuenta con siete salas, dedicadas a exaltar cada uno de los momentos centrales de la que es considerada como la celebración más tradicional de Antioquia. La primera de ellas se llama Sala Historia de la Fiesta del Maíz, como lo decía hace un momento, alberga la historia de la fiesta, desde la parte cultural, social que ha manejado la fiesta en sus 80 años de permanencia como festividad típica municipal. Y las otras seis salas hacen referencia a un día de la Fiesta del Maíz por medio de su desfile. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los desfiles de la Fiesta del Maíz tiene un pequeño resumen o una pequeña muestra de lo que se hacen estos desfiles. ¿Con qué elementos? Precisamente con los elementos que la misma comunidad y las mismas personas que han participado a través del tiempo traen acá. La donación más reciente a este espacio museográfico estuvo a cargo de Rocío Bernal Villegas, quien representó al municipio en el reinado cívico de 1983, donde obtuvo el título de Virreina del Maíz. Para mí es una experiencia inolvidable. En esa época que fui con la sociedad de maduras públicas y ahora también las niñas que participan, son experiencias que solamente le dicen a uno. Me puse a pensar que después de tanto tiempo que las tuve conservada en la casa, dije que acá en el museo estarían muy bien también. Entonces decidí, con un amigo hablamos y me dijo, no, démoslas al museo para que las exhiban allá. Las niñas que han sido candidatas desde el año pasado y anteriormente todos los años, las que tengan sus coronas, sus fotos del reinado, muy bueno que donaran acá al centro, al museo. Para que la gente, los turistas que vengan, o los mismos donzoreños que no los conocieron en esa época, vengan y miren las fotos de cada uno y digan, vea, para la historia. Los objetos que recibimos hace un momento entran a ser parte de la sala de historia de la fiesta del maíz, donde ya tenemos a reinas como Conchita Gómez Correa, como la mamá de ella, Tina Correa Henao, como Marcela Vélez Vélez, que se han unido ellas y sus familias a donar elementos con el mismo propósito, de que sean conocidos por toda la comunidad y de que una u otra forma tengan un manejo o que al menos se les está haciendo algún tipo de mantenimiento a los elementos. Las personas interesadas en contribuir al fortalecimiento de este lugar pueden acercarse a las instalaciones del museo ubicado en la calle 8 con carrera 7, esquina.